Con un evento promovido desde la Comisión de la Equidad de la Mujer del Consejo de Bayupar, se celebrará el Día Internacional de la Mujer. María Mutti, concejal de Bayupar y promotora de esta iniciativa, explicó cómo se conmemorará el género femenino en su día. El próximo 8 de marzo del presente año vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, asimismo desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, de la cual hacen parte el compañero Jorge Andrés Panarram, Telma Gómez y mi persona como presidenta de la misma. Vamos a celebrar el Día 8 de marzo, como dije anteriormente, vamos a hacer un día bien interactivo para todas y cada una de esas mujeres que quieran venir a acompañarnos. Este acto solemne es para todas las mujeres, para las mujeres del común, para las mujeres que representamos a Bayupar, no solamente desde altos cargos, sino desde todos y cada uno de los puntos sociales de Bayupar. Entonces están invitadas todas las mujeres que quieran participar y allí vamos a tener como invitadas especiales a una representante de cada gremio o de cada parte social de Bayupar. Les puedo dar un adelanto, un pequeño adelanto, y es que vamos a recibir a la primera dama del departamento como invitada especial debido a que ella ha venido trabajando en una lucha ardua por muchos sectores de Bayupar y se merece el reconocimiento de ese día. Para Mugdi es importante resaltar la labor de la mujer en diferentes sectores y así tengan una mayor participación en la sociedad, en un mundo en el que gobiernen en su mayoría hombres. Yo estoy muy contenta, yo pienso que yo he dado todo mi esfuerzo y he trabajado arduamente para lograr que esa representación de la mujer de verdad se vea y se logre un cambio positivo y que de aquí en adelante más, más y más mujeres hagan parte del Consejo de Bayupar y de todas partes.